La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes. Estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos, como siempre, reunidos en torno a la familia y queremos conversar con ustedes. Queremos escuchar también lindas experiencias de los jóvenes en ese camino de vocación. Recordemos que la palabra vocación, tenemos todos, esta palabrita muy importante, ya bien insertos dentro de nuestro corazón. Porque todos respondemos a un llamado. El primer llamado es el llamado a la vida. Luego tenemos también ese llamado a la vida cristiana. Y luego tenemos ese llamado específico vocacional que nosotros le llamamos, que es un llamado específico. Y eso es lo que nosotros hoy queremos compartir también. Así como en la vida laical, en el matrimonio, también tenemos la vida que Dios llama la vida consagrada. Y así entonces estamos conversando con jóvenes, estamos conversando con los grupos, con los artistas, con los músicos. Todos van pasando por estos lugares de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy entonces tenemos nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Queremos conocerte, a ver si podés presentarte aquí a todos los jóvenes y a todas las familias que siguen nuestro programa. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, padres. Es un gusto poder estar acá en tu programa y poder conversar. Mi nombre es Cristian Riveros Barrios. Pertenezco a la ciudad. Presidente Franco, del distrito de Alto Paraná. Alto Paraná, presidente Franco, que ya, potala, vende puentes y nada. Estamos en proceso de nuevo puente. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo 24 años. Estoy cursando, sería el tercer año, curso de filosofía. Tercer año en el Seminario Mayor Nacional de Paraguay. Y como dije, ahora pertenezco a la diócesis de Ciudad del Este. ¿Quién es tu obispo ahora, Cristian? Y el obispo ahora es el obispo Stecklin, Guillermo Stecklin. Guillermo, Guillermo. Él parece que es alemán, ¿verdad? ¿Por el apellido de Stecklin? Alemán. Alemán. Sí, descendiente alemán. Pero él es paraguayo, ¿o no? Sí. Estoy ya varios tiempos que está en el Paraguay. En el Paraguay, ya, ya, ya. Ya manejas todo el guaraní. ¿Ah, sí? Está bien. Entonces, presidente Franco, Cristian, ¿y tu familia qué tal? ¿Cuántos hermanos son? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Moguá a la necesidad de la Anderú? De mi mamá es oriundo de Villarrica. ¿Villarrica, no? Mi papá es oriundo de San Juan Misiones, o sea, que San Patricio Misiones, en este caso. Ya. Y ellos son casados aproximadamente de cinco años y estamos entre cinco hermanos, que serían cuatro hermanas y yo el único varón. ¿Cómo es la cuestión? Ah, cuatro hermanas. ¿De la rey entonces? ¿En serio, Cristian? ¿Cómo es la cuestión tus padres? ¿Hace cinco años que se casaron? Hace cinco, ellos estuvieron ya más de veinticinco años que se conocen, pero hace cinco años que se dijeron sí en el altar al frente del matrimonio. Pero eso ya es un matrimonio, como se dice dentro de la iglesia, el matrimonio natural, ¿verdad? Y entonces es tan importante. ¿Y cinco hijos? ¿Cuatro mujeres? Y yo único varón. ¿Y vos qué número entre los hijos son? Sería el segundo. ¿El segundo? Sí. O sea, una mujer, después ya venía vos. Sí, después yo. Después, querían otro varoncito, huyegue la cuña. Querían un varoncito, huyegue la cuña. Otro varoncito, huyegue la cuña. Entonces, parábamos la fábrica. Así, mi mamá. Está bien, cinco, cinco. Ustedes entonces son cinco hermanos, cuatro mujeres y un varón. Y vos sabés que nosotros somos al revés. Nosotros somos cinco. Cuatro varones y una mujer. Al revés, ¿verdad? Qué bien, qué espectacular. Bueno, Cristian, y después vamos a ir hablando entonces también sobre esta vocación, ¿verdad? De este llamado que recibiste. Vos sos de Puerto, ¿cómo me dijiste? Puerto Franco. Presidente Franco. Presidente, Puerto Presidente Franco. Puerto Presidente Franco. Puerto Presidente Franco. Y ahora están haciendo también ahí un puente, ¿verdad? Sí, hace cuestión de más de cinco años que había salido para realizarse el puente, pero había tardado mucho. Y Dios mediante, se estaría terminando ya, creo, este año. Pero se está trabajando. Se está trabajando. Ya, creo, siguiendo, vamos a ir viendo la noticia, creo, ya está el 70% de trabajo. Tenemos que ya visitar un poco, che, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y vos dónde mismo estás viviendo? ¿Dónde es tu parroquia? ¿Qué es una capilla? ¿Estás muy cerca de alguna comunidad religiosa por ahí? Y actualmente vamos a ir que tanto la parroquia como la capilla quedan cerca de mi casa, no quedan de lejos. Y pertenezco a la parroquia que serían los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y mi comunidad es San Sebastián. Entonces vamos a ir que estoy en el medio entre la parroquia. ¿Y tu casa así geográficamente queda lejos, cerca del río, en el centro de la ciudad? ¿O un poco alejado, alguna compañía? Sería cerca de lo que sería el río Paraná, ¿no? Aproximadamente serían unos dos kilómetros de distancia entre el río Paraná y lo que sería mi casa. Ya. Y cerca del puente, o sea, en este caso cerca del puente. Ah, sí, cerca del puente. Qué bien, che. Muy bien. Entonces nosotros estamos hoy, hemos invitado, él está en el Seminario Mayor. ¿Dónde tiene usted el Seminario Mayor? El Seminario Mayor queda en casi el centro, creo, de Lambaré, sobre la avenida Monseñor Moleón. Monseñor Andreó. Monseñor Andreó. Entonces, ¿de la iguara? ¿Muena para hoy? ¿Ya? ¿O no? Sí. ¿O ya estuviste antes? No, es la primera vez que, de salir de Asunción no conozco bien todavía. Es la primera vez que estoy por acá recibiendo, vamos a decir, ya cuando vine en el Seminario Mayor. Ya, ya. Y el Seminario Mayor, ¿dónde ustedes hacen los de la ciudad de Puerto Presidente Franco? ¿Dónde vamos? Y los, el Seminario Menor queda en el kilómetro 11 de Ciudad Leste. Ahí empiezan los jóvenes a lo que quieran, o lo que están discerniendo su vocación, ¿verdad? Ya hace un pequeño discernimiento en el kilómetro 12 en el Seminario Menor. Y de ahí pasamos lo que sería en el Seminario Encacupé, del Propedéutico. Ya. Y allí, del Propedéutico, pasamos ya a Asunción. El Seminario Mayor, para comenzar la filosofía. Entonces, primero en el kilómetro 11, pero ahí entonces son jovencitos todavía. Sí. ¿Cuántos años entraste por primera vez al Seminario en el kilómetro 11 de... ¿Qué es ahí? ¿Mingahuasú o ya es...? Es, pertenece todavía a Ciudad Leste. 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 Ya. Pero nunca, o sea que no empecé yo en el Seminario Menor, sino que fue directamente que yo vine a Acacupé, en el Propedéutico. Ah, ya, directamente. Sí. Terminé mi estudio en el colegio y directamente, vamos a decir que vine a Acacupé. A Acacupé. Sí. ¿Y quién fue ahí tu director en ese momento? Y mi director que me guió fue el párroco, o sea que en ese tiempo estaba como párroco, el padre Hugo de Jesús Vera, que ahora actualmente está como formador en Propedéutico en Acacupé. ¿En Acacupé? Sí. Y él estaba como párroco y me pidió para hablar, conversar con él para que pueda direccionarme. Y él fue el que me invitó para venir al seminario. Hasta aquí. Bueno, entonces así estamos hoy con nuestro invitado especial, Cristian, que está viniendo de Puerto, Presidente Franco. Entonces, la diócesis es de Alto Paraná, ¿verdad? O como... Ciudad del Este, diócesis de Ciudad del Este. Diócesis de Ciudad del Este. Vamos a seguir conversando con él sobre su vida, cómo nace esa vocación, ese llamado tan importante de parte de Dios y también de toda una familia que acompaña. Y ahora también el proceso que está realizando en su vida formativa. Nosotros volvemos enseguida con más... Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y en esta tarde tenemos a nuestro invitado muy importante que viene, nada más y nada menos que el cuarto presidente Franco, que actualmente nos dice que está viviendo en el Seminario Mayor de Lambaré. Bueno, está haciendo todo un proceso. Nosotros queremos conocer siempre la vida de los jóvenes, de cada uno de ustedes también, queridos jóvenes. Siempre tenemos a nuestros invitados tan importantes que son los jóvenes y que son ya presentes, pero que están apuntando mucho hacia el futuro, digamos. Porque son ustedes los jóvenes los que van a llevar el aspecto de nuestra sociedad. Y en este sentido también el aspecto eclesial. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Bueno, Cristian, queremos conocerte y todos te quieren conocer. Papá, mamá, los jóvenes. ¿Cómo es que Dios llama a un joven? ¿Qué es lo que uno siente? ¿O cómo fue específicamente ese llamado que vos sentiste? Dijiste, ah, aquí el Señor me está llamando, me está tocando el corazoncito para que yo pueda ir al seminario. Para probar y para conocer ciertamente este camino que el Señor te estaba regalando. Esa es Moña y Buenora de Cristian. Y bueno, no sé cómo, por empezar, que vamos a ir, ya desde chiquito, vamos a ir, siempre cuando íbamos, participamos en la iglesia, los domingos con mi familia, verdad. Siempre veía al sacerote realizando la santa misa, también veía a los servidores en este tiempo, la renovación, vamos a ir, la renovación climática, que yo servía mucho. Y tipo que cuando tenía esos 10 años aproximadamente quería también servir al Señor, verdad. No propiamente todavía en el altar, verdad, como sacerote, verdad, sino como servidor de la parroquia, verdad, quería ser también como los servidores de la renovación. Entonces, esa inquietud, vamos a ir, que sentía, verdad, de servir al Señor. Pero eso se daría más adelante, verdad, que cuando primeramente comenzara a activar lo que sería el movimiento de la Legión de María. Allí me habían invitado para participar con jóvenes, rezar el Santo Rosario, conocer más a la Virgen María, verdad. ¿Cuántos años ahí vos tenías, Cristian? Y cuando eso, yo ya tenía 13 años cuando empecé a participar a la Legión de María. Pero entonces, ¿tus padres siempre iban a la capilla, a la iglesia, a la misa, a la parroquia? Participaba, ellos participamos así, ya lo que sería solamente la misa, pero nada así, en movimientos ni nada, solamente. Claro, claro, solo participación eucarística cada domingo. Cada domingo y después lo que serían los compromisos, lo que sería la catequesis familiar. Y cuando empezamos a participar lo que sería la Legión de María, había empezado dos hermanos que serían menor que yo, habían empezado ellos la Legión de María y luego me invitaron a mí para irme con ellos. Y entonces, de ahí que mi mamá también tenía esa inquietud de participar, conocer el movimiento de la Legión de María, de qué no íbamos a hacer la capilla esos días, ya que nosotros... Que vos, más o menos, y con tu hermana le fueron atrayendo a tus padres para que vayas a participar. Sí, exactamente. Del movimiento. Del movimiento. Del movimiento, ya. Y ahí participamos, después la Legión de María hacía realizar unos encuentros una vez al año, y donde solía ir a hacer sacerotes, charlas, ya sea por la vocación, hablar un poco de la Virgen María, y siempre preguntaba, y así, durante la charla, ¿quién quería ser sacerote? Ah, sí. Levantaba ahí, y veía que algunos jóvenes levantaban su mano, y también, tipo, que yo quería levantar también mi mano, yo también creo ser sacerote, decía. Y, tipo, ahí fue, vamos a decir, quería conocer un poco, era que era el seminario, era, no conocía bien lo que era el sacerote ni el seminario, sino que fue recién, fui conociendo ya cuando había culminado el colegio, pero no fue algo extraordinario, aunque mi vocación, sino que, pues, vamos a decir, que el Señor fue trabajando de a poco, de a poco me fui metiendo, haciéndome conocer. O sea, que en ese momento, cuando preguntaba, ¿quién quiere ser sacerdote? ¿Debemos, andale, andale? Se daba, andale, yo levantaba y andaba por diversión, así, en ese tiempo, porque todavía era muy joven, entonces no conocía. ¿Cómo para ponerle contento al cura que estaba preguntando? Sí. ¡Dea! Aquí decía el cura, ¿cuándo? ¿Quién es sacerdote? ¿Pero fue que hacía? ¿Le llamaba o no? No, solamente preguntaba, ¿y quiénes son los valientes que me van a sustituir el día de mañana? Y, dos, tres, cinco, lo más hicimos lo que levantaba. Tampoco decía, después... Tampoco. Después estuve participando en un encuentro, casi retiro, vamos a decir, de la renuncia, carismática. Allí era vino un sacerdote colombiano que vino a hacer la charla y habló sobre la vocación. Ya cuando eso yo ya tenía exactamente ya 17 años, ya por culminar el colegio. Y yo era indeciso, no sabía qué yo iba a estudiar en la facultad, no sabía qué carrera iba a seguir. 17 años, quiere decir que ya estaba en el tercero de la media. Tercero de la media, ya por culminar el colegio. Y todavía no sabía qué quería. Entonces, hubo el retiro, el encuentro, la renovación, vino el sacerdote colombiano e hizo una oración y un compromiso. ¿Quién se compromete? ¿Qué pasa al frente? ¿Quién se va a comprometer a seguirle al Señor verdaderamente? Y, tipo, que vino algo a mí, un impulso. Entonces, me fui, yo me comprometo y me fui al frente. Y ahí, tipo, que empecé a sentir esa inquietud de conocer lo que era el seminario, de saber lo que era ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, participé en algunos encuentros y así fue, íbamos a ir rebuscando y conociendo lo que era la vida sacerdote. O sea, eso ya era en el kilómetro 11 entonces, ¿verdad? Estos encuentros. Sí, cuando había ya encuentros vocacionales. Entiendo. Entonces, así fue, ¿verdad? Entonces, yo me comprometí. Yo me comprometo a seguir al Señor más profundamente, dije. Bueno, y con respecto, a ver, a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos, ¿verdad? Vos sos el segundo, me dijiste, ¿verdad? Entonces, a ver, la reacción. ¿Ellos también participaban de ese retiro o solo estaban en esa oportunidad? En esa oportunidad fuimos todos, porque el encuentro se hizo en encarnación. Ah, mirámoslo. El único que no fue era a mi papá. ¿A tu papá? Solamente él se quedó casero. Ya sube paisaje. Y como nadie me mandaba, no sé, no se comprometía, no se levantaba. Entonces, yo me fui. Tomé la iniciativa y me fui. Me fui en el frente del palco, en el altar donde estaba haciendo el casero. Pero pasaron muchos otros jóvenes también contigo. Sí, cuestión de más o menos entre 200 jóvenes aproximadamente. A la cuenta, pasaron allí. Pasaron allí. Que se querían comprometer. Que se querían. Y de esos 200 que pasaron, ¿cuántos están? Y decirte, ¿cuántos están? Ahora. Vamos a decir que yo es el único que sé. Sape a la licuación. Quiero saber. A ver, de esos 200 que se hicieron de los valentones. Y yo es el único auxilio que, por mí mismo, yo soy el único auxilio que estoy viviendo. Sí, sí, sí. Y así fue. Y mis padres, vamos a decir, no sé si se sorprendieron o no cuando le dije que quería venir al seminario. Pero de parte de mi mamá, sí, a ella le encantó, le gustó. A ella le gustó la idea de que yo venga. Y a tu papá, si vos sos el único varón. Mi apellido, mi nombre es mi mamá. Y primera cosa, mi mamá es el Anderú. Primera cosa. De parte de mi papá, sí, no tuve una reacción. Él no dijo nada, solamente... Silencio. Silencio. Y después, cuando teníamos que venir, partir hasta acá, ellos me llevaron. Y mi papá me dijo, fuerza, fuerza, mi hijo. Te apoyo en cualquier cosa. Pero de ahí en adelante, solamente mantuvo silencio. No dijo otra cosa más. Pero mi mamá... Está bien, está bien. Es el estilo de la contemplación. El silencio de María. Ya he oído. Está bien. Y de parte de mi mamá, todo fue alegría. Mis hermanas, así también. Se han alegrado mucho de que haya decidido. Seguirle más profundamente al Señor. Y ahora, entonces, en tu casa, tu papá es el único reycito, Che. Sí. ¿Tu hermana ya se casó, la mayor, o todavía está en la casa? La mayor ya se casó, ya tienen dos hijos. Ah, ya, ya tiene dos hijos. Sí, no, todo eso. Sí. Qué bien, Che. Entonces, bueno, entonces estamos nosotros aquí conversando con Cristian. ¿Vos qué curso me dijiste que estabas en el seminario ahora actualmente? En el tercer año de filosofía. O sea, ¿cuántos años que vos estás ahora actualmente en el seminario mayor aquí en Lambaré? Actualmente, ya contando que en el seminario mayor, con lo de Cacupé, aún serían exactamente ya tres, cuatro años. Cuatro años. Sí. O sea, comienzan ustedes un tiempo de formación. Un año en formación en Cacupé. Y de allí pasamos ya la parte de introducción a lo que sería la filosofía. Ya. Primero, segundo y ahora tercero. O sea, cuatro años ya en este caminar. Bueno, entonces estamos hablando aquí nosotros con Cristian. Muy interesante. Cada llamado es un llamado especial. Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa voz que llega al corazoncito y de una manera extraordinaria. Así como Cristian nos está diciendo, ¿eh? ¿Quiénes son los que quieren y se comprometen con el Señor? ¡Che! De los doscientos. Ahora él está solito, dice. Y bueno, son las cosas de la vida. Muy bien, nosotros volvemos entonces, queridos jóvenes, queridos padres, enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, 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 entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, difícil en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Estamos viviendo nosotros con nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos aquí con Cristian, él viene de Puerto, presidente Franco. Estuvimos escuchando el primer bloque y el segundo bloque también, todo lo que significa su familia, todo lo que significa también este llamado vocacional. Es tan interesante, como decíamos, cómo Dios toca el corazoncito de cada uno de nosotros, nos va llamando y luego, ciertamente, que somos nosotros quienes tenemos que responder. Él está en este proceso, está en esta formación, en este camino que Dios le regala también un tiempo. Yo les puedo decir que para mí el seminario siempre fue un tiempo fantástico para poder formarnos, para poder leer, para poder entender. Toda la filosofía es el aspecto, el yegezape ajangua, como decimos, abrir los ojos, conocer la realidad, tener el sentido crítico de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Es tan importante eso. Eso es lo que nos hace falta. Lastimosamente, nuestra educación paraguaya, justamente lo primero que hicieron sacar es la parte filosófica. La gente no quiere que nosotros pensemos, la lógica, todas esas cosas, entonces, de a poquito fueron sacando. Ahora solo decimos, hay que producir, hay que producir, es decir, tenemos que ser esclavos para quienes manejan un poco la economía o el mundo. En fin, tenemos que abrir los ojos. La humanidad es muy importante, humanidad es la parte filosófica, sentido crítico, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde voy caminando? Bueno, en fin, todos estos elementos son para seguir reflexionando también. Bueno, Cristian, queremos escucharte todavía ahora este proceso de formación. ¿Qué es el camino que te proponen? O sea, ¿qué camino vos fuiste haciendo? Porque en algunos casos, algunos le proponen de una o de otra manera también, ¿verdad? Cómo tienen que hacer su camino. ¿Cómo comenzaste? Y si podés decirme también, y así compartimos con toda la teleaudiencia, ¿qué es lo que más te fue gustando o te sigue gustando de este proceso formativo que estás haciendo? Y bueno, y como dije hace rato, ahora al comienzo del programa, que de seguir conocerle cada día más al Señor, ¿verdad? De, 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 profundizar más lo que sería la cosa de Dios, ¿verdad? Que sabemos que muchos jóvenes están perdidos, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a decir que nos estamos formando, ¿verdad? Para poder también enseñar a otros jóvenes, poder conquistar más personas. Y creo que eso es lo que siento, ¿verdad? Que el Señor me llamó, ¿verdad? Para que pueda transmitir también. Yo como joven voy a transmitir a los demás aquello que yo voy aprendiendo durante este itinerario de formación, ¿verdad? Dentro del seminario. Claro. Y, y sobre todo en el sentido de la formación. Por ejemplo, en Cacupé. Me dijiste que fuiste a Cacupé. Ahí está el propedéutico. Sí. Bueno, ¿qué es lo que ahí trabajan más desde que llegan a ese lugar en que se encuentran muchos jóvenes, ¿verdad? Sí. De muchas diócesis, de muchas ciudades, entonces van haciendo sus amistades. Pero ¿en qué aspecto ustedes ahí acentúan la formación? Y nosotros trabajamos lo que serían las cuatro dimensiones, que sería la dimensión humana comunitaria, la parte de dimensión espiritual, dimensión intelectual, y la parte de dimensión de la pastoral. Y la dimensión humana en este caso sería para poder convivir con los demás, con los compañeros, ya que estamos, vamos a decir, ya de diferentes diócesis, de diferentes departamentos. entonces conocer un poco a cada uno de sus diferentes culturas, o pensamientos de cada uno de los compañeros, ¿verdad? Entonces compartimos ahí lo que sería la parte humana, tener esa relación con los otros compañeros de otros lugares, compartir. Y lo que sería la parte, la dimensión intelectual, ya sea que nosotros tenemos clases, ya en Cacupé damos diferentes materias para poder formarnos, ya sea castellano, guaraní, también la parte de música, unos que son, saben cantar, saben tocar la guitarra. ¿No hay algún arpista entre ustedes? Entre arpistas no, pero hay muchos los que saben tocar guitarra. Guitarra parece que es lo más común, casi siempre entre los bahíes, entre los seminaristas, hay guitarristas. ¿Tú siempre arpista la digo así? No hay poris. No. Pero hay algunos... ¿Y vos tocás guitarra? No, yo no toco. Yo me voy a ir de la mañana en la vida. Después está lo que sería la parte pastoral, sería ayudar a los compañeros, ya que en Cacupé empezamos a hacer, hay diferentes trabajos dentro de la comunidad, ya que hay también momentos de aprender, también hay momentos de hacer trabajos dentro de la comunidad, ya hay diferentes labores dentro de la comunidad, ya sea algunos que se encargan de trabajar en la huerta, algunos que trabajan como, vamos a ir leñeros, juntan las leñas para las cocineras, también algunos que son panaderos, que les gusta la panadería, entonces hacen pan. ¿En serio? Sí. O sea que un poco de todo ahí, ¿eh? Un poco de todo ahí. Pero van rotando, van aprendiendo. Vamos rotando. ¿Cómo aprendiste? ¿Aprendiste a hacer pan? Aprendí a hacer pan. Los primeros meses que estuve fui panadero, después fui cambiando trabajo, estuve en lo que era la parte de la huerta, ya que no tengo experiencia, ¿verdad? Pero trabajando, haciendo, realizando ese trabajo en Cacupé, aprendí un poco la huerta. Ahí tienes un terreno bastante grande, ¿verdad? Ahí en Cacupé. Sí, tenemos un terreno bastante amplio, entonces donde se puede, se cultiva ya varias, ya sea fruta o verdura, tomate, lechuga, diferentes. ¿Y estuviste ahí? Sí. Ya. Estuve allí, vamos a decir, rotando, ¿verdad? Acá tanto fue rotando después también. Y en la parte intelectual, en la parte intelectual de la formación, a ver, ¿qué más te gustó de todo lo que fueron dando ahí en ese año propedeutico? ¿Hacia dónde fuiste enfocando tu estudio? Él a mí me gustaba, él a mí me atraería. Y la materia que más me atrayó, sí, que fue la materia de Biblia, también, ya que antes de entrar al seminario ya estaba estudiando un poco lo que es la parte de la Biblia, conocer lo que es la Biblia, entonces formarme en esa parte. Ya estudiaba en Ciudal Este, ya que la diosa sí ofrecía formación de Biblia, entonces una vez a la semana me iba a participar a clase de Biblia con un hermano, Valentín Benítez. Ah, sí, le conozco a Valentín. Varias veces me invitaron a ir a los cursos bíblicos, los grandes encuentros, y el monseñor también casi siempre está, el monseñor Stickler. Y sí, y con él había seguido un tiempo después, estuve más o menos un año estudiando la Biblia, después había dejado por cuestión de horario de carga también en el colegio, ya que coincidía el horario, tenían turnos puestos, entonces había dejado. Y quería seguir nuevamente estudiando la Biblia, y no podía, por cuestión de otras cosas no pude, pero gracias a Dios, justo cuando iba a entrar en el seminario, entonces me enteré, que íbamos a tener Biblia, y eso me atrajo mucho también conocer nuevamente la palabra de Dios, conocer, profundizar más. Y así también algunos vocabularios, o sea, lenguas, que sería el latín, conocer el latín, después también lo que sería el griego. Ah, estás también con el griego. Con el griego. Sí. Ah, ya. Ya comenzaste eso. Es una lengua diferente, entonces tipo quería conocer. Conocer. Sí. ¿Y ya aprendiste algo? Con algo difícil, ¿verdad? Ya, ya, algo. Alguna que otra cosa. Está bien. Bueno, algunas palabritas, ¿verdad?, para comenzar, y poco a poco uno va enriqueciendo su lenguaje. Bueno, y ahora, el seminario mayor, de todo lo que, tres años me dijiste que ya estás aquí, ¿verdad? Sí. En Lambarez, en el seminario mayor, y de todas estas cosas que estás mirando, existe un poco de filosofía, ahora ya estás entrando poco a poco en el aspecto bíblico, en el aspecto teológico, y de eso, ¿cuál es el que más te está gustando, Cristian? Y la parte de la filosofía, me está gustando lo que es la metafísica, vamos a ir también a conocer los pensamientos, o sea que los pensadores filosóficos, ya sea como Platón, Aristóteles, de cómo ellos piensan, ¿verdad? Entonces, sí, porque nos ayudan bastante, ¿verdad?, para poder conocer, aprender a través de la filosofía, poder también pensar cómo pensaba Dios, o qué quiere el Señor para cada uno de nosotros. Claro, o sea, entendiendo eso. Y del aspecto teológico, ahora que están entrando poco a poco, en las introducciones teológicas. En esa parte aún no tenemos todavía la parte, lo que es la parte de la teología, aún no estamos encaminando. Estamos encaminando. Si Dios quiere, estaríamos dando el próximo año, ya estaríamos en el primer año de teología. Ya, pero ya tienen algunas introducciones bíblicas ahora. Ya tenemos lo que sería introducción al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Sí. Qué bien. Bueno, entonces, así estamos hoy en este día, como invitado especial, con Cristian, el que viene de Puerto Presidente Franco, seminarista, está en el Seminario Mayor, tres años ya aquí en Lambaré, uno más, entonces el de Cacupé, y así, el Señor lo va llamando, estamos conociendo algunos de los detalles muy interesantes, de los jóvenes, que quieren también entregar su vida, siempre, con una meta, con una causa, y como nosotros decimos, siempre yarecón alañan de GPS, hacia donde apuntamos, para servir mejor a nuestra sociedad, servir mejor a Dios, y sobre todo, servir a nuestros hermanos. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada, es por eso que es muy importante para todos, que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón, y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra siete vicios capitales, el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los siete vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir, el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido no, sino que más bien es porque estos están al frente de todo, capo, capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, porque estos siete pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados, es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad?, de manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad?, todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal, de lo que nosotros decimos en este caso los siete pecados capitales, los siete vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales, puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás, puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas, nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Seguimos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos entonces y estamos con nuestro invitado especial del día de hoy. Es nuestro amigo Cristian, que viene desde Puerto, presidente Franco. Y bueno, nosotros, Cristian, cuando vamos concluyendo el programa, Jóvenes para los Jóvenes, siempre dejamos algún mensaje especial para los papás, para las mamás, pero sobre todo para los jóvenes, jóvenes de tu edad, jóvenes que son ciertamente más jóvenes que vos también, ¿verdad? Vos mismo nos estabas contando que a los 13 años comenzaste con la Legión de María, ese llamado y así. A los 17 ya un poquitito más seriamente y luego el Señor que ya te fue comprometiendo y ahora que estás haciendo este proceso, cuatro años ya de formación en el seminario mayor, en este caso ahora. Entonces nos gustaría escuchar qué mensaje, qué cosa le querés dejar, le querés decir allí a los padres por una parte, pero sobre todo también a los jóvenes. Y que decir que los padres no tengan miedo para enviar a sus hijos, ¿verdad? Que les puedan incentivar, motivar a ellos para que puedan discernir su vocación también, que muchas veces no es solamente la carrera de, ¿cómo se dice? Contabilidad, la parte administrativa que muchas veces los padres incentivan, que qué vas a estudiar en la facultad, le dice, ¿verdad? Sino que también los padres puedan incentivar a los hijos que existe también la vocación a llamar al Señor, de seguirle al Señor, ¿verdad? Ya sea para sacerdotes también o si no para la vida religiosa, ¿verdad? Que los padres puedan incentivar a sus hijos, ¿verdad? Y así también que los jóvenes no puedan tener miedo también de seguirle al Señor, que pueda entregar todo, que entreguen todo de sí, ¿verdad? Al Señor, porque estar en el seminario, seguirle al Señor no es una pérdida de tiempo, nunca pierde nada, ¿verdad? Porque hay veces que estando yo en el seminario también, hay algunas personas que nos quieren desanimar muchas veces, ¿verdad? Pero yo digo que si yo entregué mi vida al Señor, es porque realmente me gusta, porque quiero seguirle al Señor y conocerle más cada día. Y así también, como dije, ¿verdad? Que con mi formación, con el estudio que estoy recibiendo en el seminario, que yo pueda también transmitir eso a los jóvenes de enseñar, que no tengan miedo de seguirle al Señor. Y que eso, ¿verdad? Que pueda entregar siempre su vida al Señor, que también no existe solamente otra carrera de ser ingeniero, también está la vida de seguirle al Señor, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante, ¿verdad? Que cada uno de los jóvenes vayan entendiendo, sepan dónde puedo servir mejor a mi comunidad, a mi, este... a toda la gente, ¿verdad? Ese servicio, eso es lo importante, tener entonces en la mente, en el corazón. Y cada uno de nosotros, por eso, tenemos ese llamado especial de Dios. Sí. Bueno, así entonces le vamos agradeciendo a Cristian, este lindo testimonio, este lindo programa, este lindo encuentro que tenemos. Y nosotros siempre terminamos nuestro programa con la palabra de Dios. Cristian dice que tiene un pasaje bíblico, porque vos nos dijiste luego que estaba estudiándolo la Biblia, ya de joven ya, ¿eh? Sí. Ahí, este, con Valentín. Yo le conozco a Valentín, ¿eh? Muy amigo, ahí de Ciudad del Este. Muchas veces me llamó también para hacer los cursos, pero ahí son multitudinarios los encuentros, ¿eh? Sí. Mucha gente. Otra vez me llevaron también a Santasnita, ¿verdad? O sea, toda la cuestión de la parte bíblica. Muy interesante, este trabajo que necesitamos hacer como iglesia. Y ahora entonces, con mayor razón, ¿verdad? Sí. Este que estamos hablando contigo, porque ustedes se están formando para el futuro también de este servicio. Y siempre el servicio es el de la palabra, el de llevar lo mejor de Dios para nuestros hermanos. Y entonces Cristian me dice que esta es la frase, el versículo 14 del capítulo 22 de San Mateo, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y esto me hace acordar seguramente que esto te vino de esa oportunidad que el sacerdote colombiano dijo, bueno, a ver, los valientes pasen aquí. Doscientos pasaron, doscientos pasaron. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y de ese grupo me decís que solamente vos estás. Sí. Bueno, vos sabés que nosotros también, yo hice mi seminario en Pacaray, Don Bosco. Y nosotros en mi tiempo éramos ciento veintitrés, hasta ahora recuerdo, ciento veintitrés aspirantes, de los cuales creo que estábamos tres o cuatro sacerdotes. Imagínate, bueno, yo soy de 1981. Bueno, ahí comenzamos, hicimos todo ese proceso también. Pero queda huellas, ¿verdad? Marca la vida y el corazón. Y así entonces, esta frase es la que encontramos al final de la parábola del banquete nupcial. Dice justamente que Jesús les habló sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados. Pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decirles, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales. Todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Bueno, y así continúa esta parábola, muy interesante. Pero lo importante es cómo finaliza, ¿verdad? Porque finaliza diciendo que muchos son verdaderamente los que son llamados. Todos somos llamados, todos tenemos una vocación. Y esto lo tenemos que aplicar a cualquiera de nuestras vocaciones. También atención a la vocación matrimonial. Muchos son llamados, pero atención. Cómo también nosotros llevamos este proceso vocacional. Tenemos que ser muy cuidadosos también. Entender lo que Dios quiere de nosotros, cómo tenemos que llevarlo por delante, cómo tenemos que cuidar. Justamente Jeremías también en una oportunidad dice que todo esto lo llevamos como en vasijas. Así, son tan sensibles y en cualquier momento esto puede quebrarse si es que uno no lo cuida. Pero escuchemos entonces esa voz de Dios que nos va hablando. Esa voz tan linda como Dios nos dice, aquí te quiero, mi hijo. Y nosotros que le respondemos. Hoy Cristian le responde haciendo este proceso. Y así, queridos amigos, nos vamos despidiendo como siempre. Les dejo la bendición del Señor, que se sientan allí en familia y sobre todo acompañados también con la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.